¿Quién viene? ¡Elimelec Carvalho! ¡Elimelec! ¡Elimelec Carvalho! ¡Elimelec! ¡Elimelec! ¡Solomón Carvalho! ¡Solomón Carvalho líquida! El patinador barranqueño Elimelec Ospino logró medalla de plata para Colombia en el campeonato mundial de patinaje que se cumple en Ibagué. Ospino ocupó el segundo lugar en la prueba de los 500 metros sprint. No, la verdad muy contento, gracias a Dios obtuvo un segundo puesto, la prueba era para mi compañero Salomón. Y bueno, ahí trabajamos de la mejor manera, se nos complicó en un momento un poco, pero suponemos desenvolvernos y obtuvimos el oro y la plata. Pues Salomón se la tiene que ganar y salir a protegerlo, a protegerle el primer puesto. Y bueno, se nos complicó un poquito, esperé el momento en el que el italiano se descuidara o hiciera, pues que me diera el papayazo y bueno, me lo dio y aproveché y pasé el segundo. Una medalla dedicada para Barranca Bermenja, pero en especial para sus padres, lo cual lo han acompañado en este trasegar deportivo. No, la verdad sí, claro, apoyó desde Barranca Bermenja, Bucaramanga, todo Santander, Colombia, mis papás están acá, mi familia que es lo más preciado. Y bueno, darle gracias a Dios porque ellos están aquí y pudieron verme representar muy bien a Colombia. El Imele de nuevo hoy saltará la pista en la prueba de los 1000 metros. El mundial se desarrolla en Ibagué del 5 al 13 de noviembre. El mundial se desarrolla en Ibagué del 5 al 13 de noviembre.